Ok, so, angry. Ahora sí pueden escribir en su sal, en su pizarra la palabra angry. Se escribe angry. Ahorita, dice ahorita, echamos un sal. ¿No es lo que tenemos en el cuaderno? Sí, que si tienes sal, échala, pero no eches todas, solo échalo que necesites, ¿ok? Si no, vas a echar demasiado. Si no tienes la sal, sí lo escribes en el cuaderno, ¿ok? Angry. Ok, ¿y qué? Ok, yo te pregunto. Angry. Angry, así angry, enojado. Ok, perfecto. Sí, si tienes cuaderno en el cuaderno, angry. Ahora lo borras para que puedas escribir otra cosa. Dibujamos la cajita. Sí, escribo angry. Ven, esperen. Angry, si quieren pueden utilizar un pencil o un crayón o un margen. ¿Qué hice? Ah, hiciste la face. Si tú querés, if you want. Hice la face en el cuaderno. Sí, así vi Kenan, vi tú. Mil, lo hacemos en el azúcar. Yes, please, sí, por favor, yes, please. Mil, yo hice la cara de enojada en mi azúcar. Tu cara de angry, ok, Alessandra. Angry, remember? Angry. Ok. Now we have another one. We have sad. 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 Corrando. Triste. ¿Alguna vez han estado sad ustedes? ¿Alguna vez han estado sad ustedes? Sí, todos hemos estado sad alguna vez. Sad. 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 ¿Tienes otra clase? Sad. ¿Ok? Miren qué es las alas. Sad. ¿Cuánto? A las alas. Ya, 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 ya. Perfecto. Sad es triste. ¿Qué mierda? ¿Ya, ya, ya, ya? Ah, sad, muy bien, Ivy. Yuli, perfecto. Perfecto. Sad. Muy bien, Pame. Ahí vi tu escritura sad y tu carita sad. Estás haciendo ahora. Perfecto. Sad. Sad. ¿Qué escribiste? Sad. Dice la carita triste. Now we have happy. Sí. Triste. Feliz. Happy. Feliz. ¿Han estado happy? Happy. Yes. Yes. Todos hemos estado happy. Feliz. Happy. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yes, like that song, como esa canción. Happy. Happy birthday. Puse una carita a la mojada. Happy. Puse una carita. ¿Puesta? También lo puede hacer. Yo tengo uno de los otros. Pues la carita. Sí, sí lo puedes usar en el cuaderno. Gracias, pero. Happy. Happy. ¡Puesta la belleza y todas las niñas. ¡Puesta la belleza! ¡Puesta la belleza! ¡Puesta la belleza! Happy. ¿Qué es happy? What do you think? ¡Puesta la belleza! 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 así como cuando ustedes duermen y se levantan perfecto así como cuando han jugado mucho y están cansados se escribe tires pero se pronuncia tires se escribe tires con eso se escribió cuando se escribe como la nos costó una una perfecto perfect ahí me enseñaste ya te vi tires cansados perfecto han estado cansados alguna vez todos hemos estado tires ok ahora si pueden apagar su micrófono que lo tengan encendido perfecto que lo pate mire eso para el podcast se está grabando mire 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 ¿Sí? Vamos a aprender ahora a hacer questions, a hacer preguntas con how, con cómo. Como les dije, este how no es cómo de comer, sino es de preguntar cómo estás. How are you? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Ok? How. ¿Sí? So, for example, in the number one we have, how are you? ¿Cómo estás tú? Espero que ustedes me contesten. I am happy. Estoy feliz. ¿Sí? How are you? ¿Cómo estás? I am happy. Now, in the next one we have, how is he? Uso he porque estoy hablando with a boy, de un chico. I'm talking about a boy. Estoy hablando de un chico. And when we talk about a boy y cuando hablamos acerca de un chico, we have to use he. Tenemos que usar he. ¿Ok? So, how is he? ¿Cómo está él? ¿Cómo creen que está él? Angry. Angry. Enojado. Ajá, enojado. Angry. Angry. Very good. So, we have to say, he's angry. Él está enojado. He's angry. No sé por qué. I don't know why. But he's angry. Pero él está enojado. Now, we have she. I'm talking, I have to use she. Don't you say she? Because I'm talking about a girl. Porque estoy hablando acerca de una chica. Happy. Happy. Very good. How is she? She's happy. Feliz. She's happy. How are they? Como tengo dos personas, uso they. Porque estoy diciendo, ¿cómo están ellos? How are they? A ver. ¿Cómo están ellos? They. Ellos estarán tired. Happy. Tired. Very good. Tired. Tired. I have to say, they are tired. Ellos están cansados. They are tired. Yes. Now, let's play. Vamos a jugar. Ahora sí, saquen todos su lotería. It's amazing. ¿Ya todos están listos? Are you ready? Yes. Yo tenía una lotería, pero se me perdió. Ah, ¿y eso? Es una ranja esta. ¿Y qué lotería? La que estaba en la plataforma. Ajá, ahí está. Sí, en la plataforma subí un archivo. Ahí podían imprimir eso. ¿Ok? So, are you ready? ¿Están listos? Yes. Yes. So, I'm going to start. Voy a empezar. I'm going to share. No, no, no. No, yes. Sí, la que tenemos en la otra unidad. La lotería. Que fue aquí serio. No. Esa en el cronograma decía que había una lotería en la plataforma. Y ahí está. ¿Ves? Sí, me llaman. Voy a usar ese tipo de bloques para ponerlo en donde cuando digan cada cosa. Ok, perfect. Sí, así lo vi. Vi que estaba ahí. Ok. Sí. So, aquí están las imágenes. Van a ir saliendo. ¿Ok? Sí. La que va saliendo, ustedes la van marcando. Hay dos palabras que dicen angry. ¿Ok? Angry está en la cara angry y angry en la carita cansada. Esa carita es aire. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Me voy a continuar? Sí. Sí. Gracias. Ok. So, we're going to start playing. Vamos a empezar a jugar. And the first one. First one. The first one is... Happy. 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 Very good. Happy. Let's be happy. Feliz. ¿Viste? Y es primero que termine en poner todos y dice batería. Sí, sí. Cuando terminas de poner todos y dice batería. Ok. Next one. Let's see. ¿Cómo? ¿Estás bailando? ¿Con marcador? En este es... Hungry. Hungry. Con angio. Hungry ambiente. Con angio. Hungry. Así como cuando tienen hambre, le pueden decir a su mami, I am hungry. Tengo hambre. I am hungry. ¿Eh? Please, tengo hambre. The next one. We have... ¡Sí! 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 ¡No, square! Now we have, the next one is... Boy! 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 Nancy! Amanda! Tengo que decir porque esto me sacó, que aquí la señal no está tan bien. Ah, eh, marca la carita Happy de tu lotería. ¿Ok? Yami! 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 Solo le voy a explicar a Fernando, porque su señal no está muy buena, ¿ok? Marca la carita Happy. No, qué asco. Déjalo así. ¿Ya fe? Verdad? Marca la de hungry, la de hambriento. Un chico que está pensando en comida. Hungry. El chico. Yummies! Ok. Marca, ¿qué más salió? Salió la de... La niña. Thank you. She. La niña. She. Thank you. Gracias. She. Ya. Y salió he. El chico. He. Ajá. Thank you. Muchas gracias. Thank you. He. Mi. ¿Mmm? ¿Mmm? ¿No es donde vamos? Mi, no se ve. Mi. Es que Rodrigo, Andrea, está solo que yo no deja entrar. No tienes que aceptarlo. ¿Qué no? Ahorita vamos a ver. No, aquí no me aparece. No. Rodrigo, ¿no me aparecen? Ok, so we're going to continue. Vamos a continuar. Now we have, vamos a ver quién sale, quién sale. Who's the next one? The next one is... Dey. Dey. Dey, perfect. Ellos. Dey. 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 Perfect. Dey. Now we have... The next one. How, how, how. How. ¿Qué quiere decir cómo? ¿Cómo? 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 Es how. Quiere decir cómo, ¿ok? How. Falta este. No. No. Only three. Es difícil. Solo faltan tres. ¿Cómo? 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 Angry. 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 Es que ella seca la carita. Yo la busco. Angry. ¿Por qué? Triste de sus cansados. A ver cuáles. No. Let's see. Triste de sus cansados. Triste de sus cansados. ¿Y a los dos? Very good. Salió Chide. Solo Chide dice Angry, pero es Chide. 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 ¡Lotería! Lotería. Lotería. Lotería! The last one is fried. La última osa. Lotería. 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 Todos hicieron Lotería sin duda. thin 라%, Win? Perfect. Perfect. ¡En PlayStation. Perfect. Good. un buen trabajo hicieron todos hicieron lotería todos hicieron lotería todos estaban listos todos hicieron lotería ¿cómo? lotería ¿puedes repetirlo? sí, sí, otra día lotería sí, pero con otro vocabulario sí, pero con otro vocabulario en los pocos minutos que tenemos vamos a trabajar en el libro ¿ok? ese mío sí, el de color el que tiene color el que siempre usamos en las clases de Zoom no la miro ahí está ¿pueden ver todo el screen? ¿pueden ver el screen? page number 51 página 51 ¿ya mis? ¿ya mis? ok, solo voy a esperar a quien me dijo ahorita vengo, ok page number 51 if you want if you want you can use your crayon your mark it or your pencil ok, ok so fraction 6 las instrucciones dice look and circle mira y circula so we have to look tenemos que ver los muñequitos que están en ese dentro como ese óvalo ok and we have to circle the correct sentence y tenemos que circular la respuesta correcta so in the number one it says how is he ¿cómo está él? ¿cómo creen que está? el que está en el carro ¿he's a? or ¿he's a? ¿cuánto? 3 very cool 6 5 5 51 51 51 50 number 51 gracias thank you ok you're welcome ¿cuál tienes que hacer? esto ¿pasas de circular? solo que yo no puedo hacer un círculo la gente que está aquí se nos pregunta ¿cómo está él? in the number two look the number two vean a la chica ahí que tiene como I don't know what does she have in the middle ¿y qué se puede con Marquez? yes you can do it with Marquez thank you mira number two how is she ¿cómo está él? página 51 página 51 51 51 ajá triste that means bad sad very good she's sad muy bien she's sad good job number three número tres happy ¿cómo está él? what do you think he's happy or he's excited happy 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 very good he's happy ¿qué están viendo ahorita? ¿cuáles están viendo? una esquivadora por la tres captura de pantalla voy a volver a poner la pantalla tal vez puedes verlo ahí ¿puedes verlo otra vez? ¿can you see it? sí ahora sí lo puedes ver ok number four how is she she's tired or she's angry she's tired very good she's tired ella está cansada she's tired she's tired she's tired ¿cómo se decía en inglés? ok ok go ahead ve un ratito pero ya casi se nos acaba el tiempo si ya no aguantas pues puedes ir y ves el video cuando yo lo subo ok 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 so we're gonna continue vamos a continuar with the next part con la siguiente parte ok tristes o asustados en esta parte lo que tenemos que hacer es marcar con un chequecito la oración correcta según veamos la imagen ¿cómo están ellas? they are angry or they are sad what do you think? ¿están enojadas o tristes? tristes very good tristes porque mira very good they are sad muy bien están triste they are sad ¿cómo está ella? ¿happy o tired? dice toda ¿cómo está ella? ¿happy o sad? number two how is she? ¿cómo está ella? how is she? ¿she's tired or she's happy? very good she's tired yeah ya terminé ya terminé congratulations y ya terminé ya terminé a ver ¿y qué pusieron de la number three? how is the number three? happy very good he's happy he's happy well done bien hecho he's happy terminé terminé ok so tenemos two minutes dos minutos nos quedan y vamos a avanzar con la página with the next page con la página 52 page number 52 vamos a avanzar con esta parte de la página 52 ok ya vi una que era angry sí ya la marqué ok la number one dice angry how are you? vean dónde está la respuesta I am angry la última ajá perfect y ya les puso la respuesta how are you? I am angry ¿cómo estás tú? estoy enojado dice porque se le arruinó su bicycle perfect number two happy happy very good how are the children? ¿cómo están los niños? they are happy happy ¿eso es tan fácil? yes es easy ¿eso lo tenemos que copiar? yes así como lo voy haciendo ajá solo lo tienes que copiar number three ¿qué ponen en el number three? match ¿con quién lo unen? descansando aire descansado aire tired how is he? he's tired ¿cómo está él? sad tired how is he? he's tired ¿cómo está? and the last one y la última es y la última es sad triste how is she? she's sad ella está triste she's sad 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 did you finish? yes or not terminaron did you finish? no no okay perfect okay good job ahora because of the time por el tiempo we have to finish the class tenemos que terminar la clase but pero antes pero antes que se desconecten you have to finish tienen que terminar la página 52 y 53 okay terminar páginas 52 y 53 when you finish cuando terminen pueden enviar las fotografías al correo o en la plataforma ya está habilitado el espacio para que las puedan subir ahí okay ya en la plataforma ya está el espacio okay y los que estuvieron hoy aquí ya tienen sus 5 puntos para la lotería okay les voy a agregar ahí los 5 puntos okay so do you have some questions? ¿tienen alguna duda? antes de terminar no yes no yes yes no me no me aquí en la última dice la 3 dice how is yes how is she? ajá y ahí sería sad ya okay ahora sí bye guys take care god bless you y como siempre le digo hay un caso a papi y a mami okay bye